Tan a gusto se sintió que ya habló, oye, ¿y por qué no me quedo? O sea, le gustó mucho. Y no, al principio no decía, ay, no me quiero acercar a la gente o sí. No, no, o sea, agarró, agarró, pues sí, pues sí, pero agarró la onda, o sea, nos llevamos muy bien en ese momento. O sea, ¿sí te llegó a decir no me quiero acercar a la gente? No, no, para nada, no, no, él lo que yo le decía lo hacía. Lo hacía. Perfectamente, nada más que sube y sube de bien nervioso. Entonces, termina la semana y ya le dio la espinita, ¿no? Que le gustó el contacto de la gente. Claro, ya le gustó sentirse querido. Y que todo silencio, y pues nada más el staff y vas con la gente y que le griten y eso, y le empezó a gustar. Y ahí empezó, le salió la ronchita y ya le dijo a los directivos que, oye, pues él podía estar en Acábatelo, o, o sea, él pedía Acábatelo. Y ya, no, 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 yo me acuerdo que le dijo, no, 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 pásalo de Alta Visión y le dan PGB. Y obviamente, como hicieron, hicimos One Match en esa producción con Acábatelo, nos llevamos bien y me dijo, Mauricio, ¿vas a hacer PGB? Yo ya no estaba muy, o sea, no quería mucho. ¿Por qué? Pero, porque ya había pasado lo de mitad y mitad y ya había pasado muchas cosas, ¿no? Este, y en mitad y mitad, ya cuando, despuesito de, despuesito que termina mitad y mitad, pues es que ya nos fue, nos brincamos mucho, pero fue lo de que, que mi esposa estuvo en el reality, entonces ya yo supe cómo estaba todo el cotorreo y empezamos un día a tirarnos y ya, y después ya me dice Mauricio, ¿vas a hacer PGB? Ah, güey, pues no entiendes, no viste que nos estábamos tirando y todo lo demás. Te iba a preguntar eso, si fue cierto eso del problema que había entre Poncho y tú, por la güera. No, porque, y te digo que no, porque ahorita yo lo veo el güey y me saluda bien, o sea, nos saludamos bien, pero no, no hubo tanto así porque yo, acuérdate Miguelito, que cuando estaba en Acábatelo yo hacía un personaje que se llamaba el mechón de regalito. Ah, sí, el mechón. Entonces, yo siempre andaba ahí en el reality, siempre venía a los mitad y mitad, entonces yo me daba cuenta cómo estaba la relación, o sea, ella no quería estar, porque yo le decía, hasta yo le decía, o sea, yo me llevaba muy bien con mi esposa ahora, como le iba a decir con mi vieja, yo me llevaba con madre con ella porque yo le decía, es que así no vas a ganar, o sea, porque yo andaba ahí de metiche siempre grabando, entonces yo decía, así no vas a ganar, no lo tratas bien, o sea, a él le caes mal, le caes muy mal porque tú no lo tratas bien, o sea, él quiere que, pues que lo alaben, y tú no lo pelas, por eso mira cómo te trata y por eso te cepilla cada rato, o sea, pero daba show, y se iba y la regresaban, y se iba y la regresaban, entonces ya la cepilla y obviamente ahí ya le dan, o sea, ahí ya le ofrecen, acabatelo porque traía el cotorreo de que le valía, y ya obviamente ya cuando estamos en acabatelo, pues seguíamos platicando, seguíamos platicando mucho y ahí nos hicimos, pues ya nos hicimos novios y ya, pues ya tenemos a Roblito, pero a lo que voy que yo sabía cómo estaba la relación y el entorno de, pues que es un show, y yo decía, pues no, o sea, no es por ahí, y él sabía también, o sea, por eso no había bronca, pero ya de repente, o sea, como que de tanto show que había, hicieron que se hiciera como show, pero no, no pasaba nada, o sea, nunca hubo problemas, no, la verdad que no, nunca hubo bronca, no.